¿Cómo entender la internacionalización de los negocios cuando estamos en ese proceso de apertura? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. ¿Cómo entender la internacionalización de los negocios en digital? ¿Qué nos apasiona hablar de los negocios? Pues de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad y calidez para todos aquellos profesionales que se encuentran en este proyecto, ¿no? Y sacar sus empresas a flote a través de los diferentes canales digitales, sobre todo los ambientes B2B, que ya saben que en tanto nos encanta. Y bueno, hoy estamos un jueves 19 de mayo del 2022. Caramba, cómo pasa el tiempo. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña para hablar sobre la internacionalización de los negocios. ¿Cuáles son los retos, los desafíos que los líderes de las empresas buscan cuando quieren aperturar mercados? Lo vamos a revisar con nuestro invitado. Pero claro, no sin antes, ya saben ustedes, invitarles a todos aquellos profesionales, ya seas tú gerente de ventas de marketing o seas tu propio dueño de empresa, un CEO de la empresa en el que buscas que lleguen leads calificados de manera constante, predecible, incluso escalable, que es nuestra propuesta de valor, a través de implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio en LinkedIn. Es lo que nosotros enseñamos a través de las mentorías Leeds for Sales. Si desean más información, por favor, dejamos en las notas del programa, pero es cateman.com, es las mentorías, pueden ver todo el detalle. Y pues que estamos por arrancar la siguiente edición que empieza a finales de este mes. Así que echarle un vistazo, será un placer ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a Timoteo Pérez, pero mejor dicho, Timoteo Pérez. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, Katia, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, muy contento de estar contigo, con tu auditorio, y de poder compartir con ellos algo de lo que a través de la experiencia hemos venido aprendiendo en el entendido de que siempre somos aprendices, nunca dejamos de aprender la vida y los mercados son dinámicos, y por eso siempre hay que tener las alertas muy abiertas para poder captar todos esos cambios y esos aprendizajes. Qué bueno, qué maravilla. Gracias, Timo. Y es que tú has mencionado cosas valiosas, dos cosas importantes en esta pequeña introducción. Primero, que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y es que con tanto cambio es importante estar en esta fase de aprendizaje. Y luego la experiencia, y esto ya saben los oyentes que siempre buscamos traer profesionales de alta calidad que nos van a apoyar, no solo con su conocimiento, sino con la experiencia, que es, digamos, donde más se aprende, ya en el campo de batalla. Y bueno, mi querido Timón, nuevamente darte las gracias. Tú nos acompañas desde Chile, y estamos realmente muy contentos de que estés con nosotros. Y antes de empezar en este apasionante mundo de la internalización de los negocios, pues coméntanos quién es Timó Pérez y a qué te dedicas. Claro que sí, Katia. Bueno, Timóteo Pérez es de carrera administrador de empresas, se le especializa en relaciones industriales. Tuve la oportunidad también de hacer el posgrado en alta dirección y, bueno, tomar algunos diplomados, especialmente en la parte de ventas y de marketing. La carrera profesional, con la fortuna de haber participado en diferentes industrias. Mis inicios a principios de los noventas, están en la industria ferretera. Ahí tuve la primera oportunidad, fíjate, a colación del tema que estamos hablando. Empecé yo como ventas nacional y después me dio la oportunidad de las ventas internacionales. Y ahí empecé a conocer un poco lo que era la globalización, los mercados internacionales con anécdotas muy interesantes de crecimiento y desarrollo. En aquel entonces, lo digo así rápidamente, entre paréntesis, esa compañía tenía operaciones, situada en México, tenía operaciones con Centroamérica y con Estados Unidos, que eran los, digamos, los mercados naturales por la posición geográfica. Sin embargo, eran operaciones poco rentables. Y cuando rompimos esa barrera de solo lo que está cercano y no nos imaginábamos que podríamos estar en el mediano plazo, estar comercializando en Asia, estar comercializando en Medio Oriente, estar comercializando en Europa, en Australia. Bueno, eso cambió la vida de la compañía y le dio un crecimiento importante. Después de la industria ferretera, me voy a la industria publicitaria, después pasé por la industria de alimentos y bebidas, trabajando para grupos como Pepsi-Botin Group o PepsiCo, trabajando para empresas como Miller Rowing Company, Cerveza Miller, en las franquicias para México. Y posteriormente, ya llegar a la industria farmacéutica para el laboratorio Sofía, empresa especializada en oftalmología, líder a nivel latinoamericano y hoy una de las 15 más importantes del mundo. Y tenemos la meta para el 2030 de estar dentro de las 10 más importantes del mundo. Y hoy encargado de los negocios de este laboratorio en Chile, Uruguay y Argentina. ¡Qué maravilla! Bueno, no hay persona más indicada que tú para hablarnos de internacionalización de los negocios, ¿no? Porque has tenido la oportunidad en este gran bagaje de experiencia todos estos años, no solo de trabajar en una vertical, sino en diferentes verticales y en diferentes sitios, ¿no? Que me pareció algo muy importante que quiero rescatar de parte de la experiencia inicial que tú tuviste, que normalmente un empresario o una pequeña empresa que busca ya internacionalizarse y abrir nuevos mercados puede pensar que de pronto el vecino es el más indicado, pero no necesariamente. Habría que validar, y eso es lo que vamos a ver ya más adelante, uno de los temas que tú dijiste que es la rentabilidad. Tengo que ver si realmente es rentable, ¿no? Entonces, bajo este contexto quisiera, y permíteme, mi querido Timo, hay diferentes frentes que quisiera poner en contexto que debería tomar en cuenta un profesional o un CEO, el dueño de la empresa que quiere dar ese paso, ¿qué debería tomar en cuenta, no? Entonces, dentro de los diferentes retos tendríamos el reto cultural, aspectos técnicos como el tema de logística también, temas regulatorios, porque va a depender un país de otro, ¿no es cierto? Financiación, también ver cómo financio, ya sea que me financio de manera externa o interna, el tema de los recursos humanos, cuento con el equipo necesario, no solo, bueno, podré tener éxito en la empresa, dentro de mi empresa en el área local, pero qué tal afuera, cómo me tengo que gestionar, a qué personas tengo que llenarme dentro del equipo para hacer esas negociaciones o justamente hacer que la empresa crezca, ¿no es cierto? E incluso el tema del flujo de la información, la data. Bajo estos parámetros en forma general que los estoy poniendo en la masa bajo contexto, en tu vasta experiencia, mi querido Timo, ¿cómo podrías, cuál debería ser los primeros pasos o ese marco, ese plan de negocio, incluso internacional, que debería plantearse la empresa que está en este paso? Bueno, mira, acá tiene mi experiencia, la, digamos, la necesidad o la inquietud de empezar a mirarme hacia mercados internacionales, vienen dos primeras vías, la primera de ellas cuando te das cuenta que tienes una capacidad productiva que rebasa tu mercado local, ¿sí? Es decir, que lo que tú puedes producir hoy está sobrado, que tienes una capacidad ociosa, que necesitas y que puedes atender nuevos, nuevos mercados. Ese es un motor, digamos, que te lleva a explorar nuevos mercados con esos productos que tú ya, que tú ya tienes o esos servicios que tú ya, que tú ya ofreces. La otra, la otra arista o la otra vía por la que, por la que nos expandemos en los negocios es porque justamente queremos incrementar el volumen de negocio, no obstante, no tengamos en este minuto propiamente algo definido como capacidad de producción, pero sí la inquietud y la posibilidad de desarrollar nuevas capacidades en nuevos mercados atendiendo a nuevas necesidades. La segunda, desde luego, obedece a un espíritu más disruptivo, a un espíritu más aventurero, pero que suele ser también, por el mismo riesgo, suele ser también la más rentable en muchas de las ocasiones. Ahora, haces, y es válido, ¿no? Estas dos vías. Primero, bueno, si tengo ya la capacidad instalada y estoy, como tú decías, capacidad hasta ociosa y que tengo la posibilidad de abrirme mercado porque el tema local ya no, ya está repleto o está saturado, en estas dos opciones, la primera y la segunda, a tu criterio, ¿cuáles son las que tienen más éxito? Porque la otra es disruptiva, de pronto, ni siquiera valido si estoy con la capacidad instalada para hacerlo, pero tengo esa idea que es parte de las personas cuando estamos a cargo de las empresas, ese nuevo anhelo, ese sueño y me lanzo, aunque no tenga, a tu criterio, ¿cuál es la mejor? Las dos pueden ser muy, muy productivas. No va a depender mucho de cuál es la raíz o el origen que me llevó a fijarme en nuevos mercados, sino va a depender mucho ya del desarrollo de negocio que haga, cuál es el estudio del nuevo negocio que quiero hacer, en qué país lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, partiendo desde luego de entender en principio cuáles son las necesidades, cuál es mi nivel de experiencia en esas necesidades que tiene y muy importante, Katia, cuál es la oferta de valor, qué voy a ofrecer yo que el mercado está necesitando, qué va a ofrecer mi empresa que el mercado está demandando, o bien, por un lado, por todas aquellas insatisfacciones actuales que pueden tener, o bien, por todos aquellos anhelos o deseos de que les puedan satisfacer esas nuevas necesidades. Claro, ahora tú, como siempre dices, la segunda opción es muy disruptiva de por sí, el salir a campos afuera, externos, foráneos, donde de pronto no tenemos toda la expertis, ¿cuáles serían esos pasos para que esa disrupción, esa toma de decisión fuerte, muy arriesgada posiblemente para la empresa, hagamos que baje el riesgo? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta como premisas básicas? Bueno, ya has mencionado, obviamente, que debería haber un estudio sobre cuáles son las necesidades, cuál va a ser mi propuesta de valor y cómo yo empato esa propuesta con esas necesidades, ¿no es cierto? Como premisa básica, pero adicional para que esta toma de decisión tan arriesgada vayamos minimizándola, obviamente, con conocimiento y con ciertas cosas que a tu criterio sí o sí debemos tomar en cuenta. En principio, Cate, es muy recomendable hacer un análisis, un diagnóstico riesgo-país, ¿sí? Una vez que pienso en defino qué país o qué países es en los que quiero incursionar, hay que hacer un análisis completo de riesgo-país. Y ahí vamos a ver factores políticos, factores económicos, factores sociales y factores industriales de acuerdo al segmento, la industria o el rubro al que yo voy dirigido o al que mi empresa va dirigida. Tenemos que tener una radiografía completa de hacia dónde vamos. Es igual como cuando vas a hacer un viaje, si tú vas a hacer un viaje a un lugar que no conoces, pues no te vas a ir nada más ahí a cómo se va, a la ventón, ¿no? Como decimos en México, sino vas a planificar cuál es el lugar, vas a investigar qué es, qué es, qué se dice el lugar, cuáles son las características, cuál es la oferta de hospedaje, dónde te puedes quedar, cómo es el transporte, cómo es la seguridad. Inclusive hoy en día con la facilidad que tenemos de acceso a la información, pues vas a ver hasta los comentarios de quienes ya tuvieron esas experiencias, cómo les fue, lo disfrutaron, no lo disfrutaron, cuáles fueron los puntos agradables, cuáles fueron los puntos a mejorar, qué cosas hay que tener. Es igual, cuando vas a incursionar en un mercado, hay que tener ese análisis fino de cómo vamos a aterrizar, cómo es el país, y sobre todo muy importante y aquí es donde fracasan, he visto fracasar muchas empresas en su intención de internacionalizarse, que es el pensar que el criterio que manejo en mi país es el que voy a manejar en el otro país. Eso casi nunca va a pasar o no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios y a veces los cambios, además de regulatorios, además de legales, además de usos y costumbres y en los usos y costumbres. Inclusive, te va a parecer curioso, Katia, pero los significados, el lenguaje, aunque hablemos de países que tienen la misma base, por ejemplo, si hablamos de Latinoamérica, el castellano, los significados son muy diferentes y ahí puede haber una diferencia para cerrar o no cerrar un negocio, para entenderse o para no entenderse. Es lo que habíamos hablado al inicio y tienes toda la razón, este reto cultural, porque los modismos, como bien mencionas, a nivel de Latinoamérica todos hablamos español pero una palabra puede significar una cosa completamente diferente en otra y podemos fregarla la negociación solo por no saber comunicar de manera correcta. Ahora, en esta radiografía y volviendo un poco a lo que tú dijiste antes, esta radiografía para el análisis político, económico, social, industrial, dependerá. En tu experiencia, sé que de pronto es una pregunta muy amplia, pero ¿qué tiempo debería llevar, con quién debo ayudarme para hacer esta radiografía? Si no tengo un equipo externo, ¿qué debería buscar afuera? ¿Con quién debería, o son varias personas que debería generar un equipo de trabajo para hacer esta radiografía inicial que me va a permitir entender en qué terreno estoy pisando afuera? Qué buena pregunta, sí es muy amplia, pero vamos a tratar de dar los tips más concretos. Mira, si soy una empresa que no tiene suficiente espalda para una inversión importante, para contratar una consultoría que me pueda llevar a cabo esos estudios que necesito de diagnóstico, siempre hay posibilidades. Y esto sí lo quiero decir sobre todo para aquellos emprendedores que de pronto dicen yo quiero salir a otro país, pero ¿cómo sé? ¿Cómo mido? ¿Cómo amo? Bien, prácticamente todos los gobiernos tienen presencia consular y de embajada en los países a donde queremos ir. Lo primero que hay que hacer es tocar base con ellos, tocar base con ellos, inclusive desde el mismo país, o yo quiero ir a este país y quiero conocer más del país. Ellos tienen una cantidad de información que te pueden presentar que ya da riesgo país, que ya va a situaciones económicas, políticas, tipo de gobierno, desde luego indicadores económicos. Esa es una muy buena información que no tiene ningún costo, que está al acceso y que desde luego las embajadas están totalmente abiertas a proporcionarte esa información porque lo que quieren justamente promover es la inversión, es el crecimiento de las empresas. Así que ese es un muy buen y muy práctico tip. Yo, independientemente de las empresas para las que he trabajado y con las que he internacionalizado, unas con mucho más robustez financiera y otras mucho más modestas, siempre he tocado base con las embajadas y con los diferentes programas que tienen ellos. Entonces, da una primer radiografía y esa primer radiografía te permite entonces ver en dónde puedes aterrizar. Lo siguiente es, dependiendo, si ya tienes un rubro definido, hay que tocar base con las cámaras. Las cámaras de la industria siempre también te van a dar ya te van a dar una información más local, más precisa y más del segmento hacia el que tú vas. Tanto de competidores como de mercado como de regulaciones, etcétera. Y el otro punto que hay que tocar, la otra instancia que hay que tocar son las autoridades de desarrollo económico del mismo país al que vamos. Quienes también tienen una gran cantidad de información que están con toda la disponibilidad e inclusive les agrada mucho que los busquemos, les agrada mucho. Normalmente van a recibir una atención muy buena y un acompañamiento que va desde lo más sencillo, desde el primer análisis hasta los siguientes pasos van a dar un acompañamiento muy grato. Es como llegar hablando otra vez de la misma analogía del viaje, es como que llegas de vacaciones y ya traes tu guía de turistas que te va a llevar a los lugares justamente donde son seguros y donde te vas a divertir. Increíble, me parece tan valioso estos tres tips que has dado porque claro, como tú dices, no todas las empresas tendrán el músculo financiero de contratar a una consultora pues que se siente junto con la empresa a analizar, pero hay tanta información gratuita, hay parte de las embajadas, la parte de las cámaras que están interesados justamente en intercambiar el comercio que te van a facilitar este proceso. Ahora, a tu criterio adicional, bueno, ya vamos trabajando un poco y son matices muy generales. Al final del día, porque siempre el tema del tiempo en las entrevistas nos queda corto, ¿cuál sería el mensaje final que tú les darías a estas personas, a los empresarios que están en esta fase, que quieren salir? Ya han hecho un poco los deberes, hay que trabajarse también el tema mental, hay que indagar, ¿qué les comentarías? Bueno, lo primero que les diría que a ti es que se animen. hay un mundo que está lleno de necesidades, hay un mundo que está lleno de posibilidades y que basta salir un poco, ser un poco curioso y nos vamos a dar cuenta que hay un campo muy fértil para hacer negocios en los diferentes países, en los diferentes continentes. Hoy en día, ni siquiera los idiomas son una barrera, hoy hay traductores por todas partes, la mayoría, la mayoría de los países se puede hablar inglés que la mayoría de la gente hablamos inglés, así que el primer paso es animarse, ¿sí? Ver, ver más allá, romper las barreras, quitarnos de la localía, sacudirnos sobre, de ese nicho de confort en el que pudiéramos estar, sobre todo cuando las empresas son exitosas localmente, nos da un poco de pereza buscar hacia adelante, pero yo les garantizo, la primera vez que salimos y tenemos la primera experiencia fuera de nuestro país y la hacemos exitosa, esto se convierte como en una especie de vicio de ahora voy a otro y voy a otro, es decir, lo primero es eso, lo primero es animarse, lo segundo, háganlo de una manera ordenada, ya les dije algunas de las instituciones a las que pueden recurrir y que van a recibir una información de calidad y muy, muy, muy confiable, sí, y la tercera de ellas, esto es muy importante y esto no lo aprendí en los negocios, sino que lo aprendí de mi santa y sabia madre que Dios tenga en su gloria, a la tierra que fueres haz lo que vieres, es decir, hay que, una vez que salimos de nuestro país, hay que ir dispuestos a aprender cómo viven en otro país y somos nosotros los que nos vamos a adaptar al otro país, no el otro país se va a adaptar a nosotros, entonces, una vez que salimos de ahí, dejamos mi comida, mi familia, mis amigos un ratito acá para abrirme a la experiencia de conocer nuevas culturas, nuevas formas de vida y al final, interesante, Katia, al final nos vamos a dar cuenta que son más las coincidencias que las diferencias indistintamente del país en el que estemos. ¿Qué maravilla? Bueno, realmente, Timo, quiero darte las gracias muy precisas, muy valiosas, muy prácticas y este mensaje final me encantó salir de la zona del confort, salir de esta conformismo, seguramente que muchas empresas tendrán, romper barreras, incluso el tema del idioma no hay problema, hay que lanzarse, hay mecanismos para hacerlo y la adaptabilidad, es decir, no irme yo con mis conceptos y así me tienen que recibir, no, más bien al contrario, yo como tengo que adaptarme al nuevo escenario, así que Timo, mil gracias por tu tiempo, estoy seguro que gente querrá contactarte por todo este vasto conocimiento que tú tienes, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden contactar a través de LinkedIn, Timoteo-Pérez, ahí estoy a las órdenes y bueno, pues un placer poder ayudar, poder compartir alguna idea, alguna experiencia con cualquier emprendedor que quiera salirse del nicho de confort, bienvenidos. Qué bueno y gracias, gracias por esa generosidad que tanto hace falta de personas que ya, no solo con el conocimiento sino con la experiencia ya lo consiguieron, yo creo que es la mejor guía para que alguien sea tu mentor y te lleve en este proceso, que en este caso el tema del día de hoy fue la internacionalización de los negocios, así que mi querido Timo, solo quería hacer una pequeña aclaración, yo al inicio dije que tú estás en Chile, pero entiendo que tú eres de México, ¿no es cierto? para todas aquellas personas que no te conocen, pues me equivoco, parte de la internacionalización, nos podemos confundir. Es correcto, soy de México, la compañía para la que trabajo es un laboratorio mexicano con presencia desde Estados Unidos hasta Argentina y yo estoy a cargo de las operaciones en el Cono Sur y con la maravillosa responsabilidad de abrir, me tocó abrir las filiales en Chile, en Uruguay y en Argentina. Qué maravilla, qué bien, bueno, te felicito todos los éxitos, seguro vas a seguir creciendo y algún rato esperamos tenerte nuevamente en el podcast, te emplazo para que puedas compartirnos más de tu conocimiento y tu experiencia y nada, también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, porque si ustedes del otro lado esto no existiría. Si están ya en los podcaches, por favor dejen sus estrellitas, sus recomendaciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo y si saben que este contenido puntual le sirve a alguien, a ese socio, a esa persona que está en esta fase, pues compártanlo, es completamente gratuito y con eso apoyamos y empoderamos como siempre decimos a esta comunidad para que el ambiente empresarial siga creciendo. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con el segmento de videoblog de Cate, así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, chau.